A ver, todos en fila ahí, todos en fila. En fila, en fila. Ah, no, sabemos nada todavía con él. Ahí, en fila. O todos en línea, en línea, aquí así. Ahí en línea, sí, en línea. En línea, pues. En línea, ya. Pero el equipo de cada uno que se ponga una fila. No, no, todos van a, todos van a calentar. Usted silencio, señora, que vamos a calentar nada más. Ya, a ver, van a saltar ahí y abajo, bien arriba. Así. Arriba, abajo, arriba y abajo. Salte, salte. Esos aplausos. Aplausos. Lo he escuchado en otro lado. Aplausos. Aplausos. ¡Ay, le pegué! ¿Cómo me pegó? No, 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 pero así, pues. ¡Ay, yo estaba así! Yo también así. A ver, el pecho. Vamos, una, dos, ve, 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 así como hace. ¿Cómo? Yo así. Arriba, arriba. Salte, salte, ven. Ya no puedo, ven. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué veo! ¡Ay, Dios mío! Ya, ya, ya. Muy bien, arriba. Me está cerrojando bien. Ya no puedo. Ya se puede. Ya aquí a jugar, ya no puedo. Bueno, arriba. Bien. Muy bien. Ahora a topar los talones de abajo, vamos. Una, abajo. Los talones o en las puntas? Los talones. Arriba. Y arriba, aplauda. Vamos. Abajo y arriba, abajo y arriba. Arriba, aplaude, arriba. Y arriba, arriba, arriba. Ajá, muy bien. Ay, perdón. Me gusta entrenar. Dele, dele, dele. ¿Cómo es eso? Así? No sé, ese señor no sabe lo que dice. Sí, no sabe lo que hace. Por favor, usted es dele. Dele, dele, dele. Así que no nos vamos a tener entrenando. Ya, tienen que calentar bien. Ya, tienen que calentar bien. Si no calienta le va a dar. Ya, es el que nos hizo calentar. Sí, ya calentamos. Sí, ya ve ese. Sí, ya se encarga cuando se nos caigan. Cordillenes. Ah, cordillenes. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. ¿Qué más, chicos de semana? Ya, ahora sí los conos. Agarren unos conos. ¿Dónde están los conos? Acá. Vamos a hacer dos filas. Por aquí vamos a agarrar los conos. Vamos a hacer dos conos. Es que la pelota la tienen que llevar por el cono. Sí. Sí, cada una. Van a dominar el valor. Ya se me quedó. Pero yo creo que las abiertas. Pero más abiertas. Ahí. Alexandra, abrenla más. La abro más. ¿Qué cosa? O sea, abren más los conos. Esto lo llevo. Toma la nación. Hay uno de más. No hay otro cono ahí. Ah. ¿Quién es? No. No. Ay, esto no sé qué será. Burro. Ja, ja, ja. Ah, la ya quiere. Claro. Ahí está. Sí. No hay otra. No hay otra. Ahí está. Sí. Ya está.